Mi charla en la jornada de hoy tenía dos objetivos claros. Por una parte, dejar en valor y poner sobre el papel cómo los grupos españoles y catalanes en particular están participando en los programas europeos y por otra parte, brindar la ayuda que desde instituciones como el Instituto de Salud Carlos III podemos ofrecer a los participantes y a los que quieren participar en proyectos del horizonte 2020 que tienen una complejidad especial. En la primera de las líneas estamos comportándonos muy bien con respecto a nuestros países hermanos porque hemos aumentado nuestro retorno, sobre todo en el área de salud, hemos duplicado lo que en el programa marco anterior estábamos retornando en cuanto a proyectos de I más D y en las primeras convocatorias estamos haciendo bien las cosas. En este sentido, es importante recordar que la coordinación de estos proyectos es un valor añadido y en el que también hemos aumentado mucho el número de proyectos coordinados por grupos españoles. Y por último, pues recordar también que es importante participar en todos los procesos de lo que significa el horizonte 2020 para poder tener convocatorias apropiadas a las capacidades de nuestros grupos y en eso es lo que también el Instituto de Salud Carlos III puede ayudarles ya que estamos en los comités de gestión de los programas en concreto de salud. Y este es un poco el resumen de lo que hemos comentado en la jornada de hoy. Gracias. 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 Gracias.